Yo les decía que están, no saben cómo, no explican tanto lo del Córdoba y lo del dólar y lo del dólar y lo del Córdoba que no saben si dólares o Córdoba, no saben si dólares o Córdoba. Aquí está, entonces, Juan Sebastián Chamorro hablando de que cuando vos explicas muchísimo y vas de un lado para otro es porque las cosas no las estás teniendo el resultado que querías ni te están saliendo como las habías planificado. Porque si ya hiciste, ya tomaste la decisión de indicar que los precios en Córdoba y además de eso, que las tarjetas son en los cobros van a ser, aunque sean en dólares las tarjetas, van a ser cobrados en Córdoba. Si seguís hablando de que las remesas no, de que las cuentas bancarias pueden ser en Córdoba, es porque realmente no has tenido el resultado debido y te estás dando cuenta que estás trastabillando, como decimos popularmente. Veamos cómo lo explica Juan Sebastián Chamorro, economista, escarcelado y esterrado por la dictadura. Se han pasado dos días en los medios de comunicación oficialistas explicando lo que esta nueva normativa del Banco Central de Nicaragua no es. Han explicado de que no se trata de una prohibición del dólar norteamericano en la circulación nacional, han hablado de que no se trata de afectar a todos los negocios pequeños y medianos, han hablado de que no se trata de cordobizar las remesas. Cuando uno explica demasiado y en reiteradas ocasiones algo es que no te fue bien. Y esto es precisamente lo que estábamos diciendo hace algunos días cuando recién salió la normativa, de que no es a través de decretos, no es a través de leyes, no es a través de normativas que se genera confianza en la moneda nacional. No es cierto de que la incertidumbre desaparezca simplemente por una normativa o porque el deslizamiento hay. Y es lo mismo que ha pasado con la ley de la superintendencia. Primero que no las aplicaban a los sancionados, después que sí estaban firmes, después que retrocedieron. Ahora vuelven otra vez a que, bueno, le dejan a los bancos que tengan en cuenta de que si tengo una lista de sancionados, pues entonces que lo que vean que ese sancionado, si lo atienden, no rompa con los contratos internacionales. Es un enredo bien organizado el que tiene. Y saben por qué pasa eso? Porque improvisan, porque todo lo que hacen de manera despótica y autoritaria tiene un rebote. Tiene un rebote en la población que es la que está al final como receptor de lo que está decidiendo de manera dictatorial, autoritaria y por tu pistola. Por eso es que de pronto, dice Juan Sebastián, y ahí anda Ovidio Rey, y ahí anda de un lado para otro al canal 2, al canal 4, al canal 6, al canal 8, al canal por todas partes, explicando la gran metida de pata y tratando de apagar el fuego y tratar de quitar la tembladera de la gente porque la gente está nerviosa y tiene derecho de estar nerviosa. Porque cuando vos tenés antecedentes como la famosa operación Berta en los años 80, pues en cualquier momento crees que te pueden jalar. De debajo de los pies la alfombra y dejarte en el aire. Esto no se le olvida a la gente. Y como no se le olvida a la gente esa operación que fue un robo descarado, monumental, entonces ahí andan, no, que no es así, no, que las remesas, no, que. ¿Por qué entonces hacen las cosas de manera inconsulta? Dice, aparece el tal paramilitar sancionado, el tal arrastrado de Gustavo Porra, que es de los más arrastrados que hay. ¿Dónde es Gustavo Porra? Y Gualmaro, en la asamblea porcina, son de los más reptiles que tiene la dictadura, de los más cerdos, cochinos, coprófagos. ¿Por qué? Porque ustedes ven a Gualmaro, gracias a la gestión del gobierno de unidad y reconciliación, y eso lo repite cada dos minutos, voy a decir, tenés que ser tan lisonjero, baboso. O sea, uno dice, ¿qué tipo más? Pero bueno, sigo, dice Juan Sebastián que, por mucho que vayas a los canales a explicar y a decir y a tornar, la manera de darle confianza a las acciones y a la moneda de un país no es así, veamos. La confianza en una moneda se basa precisamente en lo que no es esta dictadura. Estado de derecho, respeto a los contratos, no confiscaciones, clima de negocios apropiados. En la medida de que estos elementos de institucionalidad sigan ausentes en Nicaragua, no va a haber confianza en la moneda local. Y precisamente lo que vino a hacer esta normativa del Banco Central fue crear más incertidumbre, más nerviosismo en la población y, por lo tanto, menos confianza en la moneda local. O sea, la confianza no se genera con un discursito, y menos viniendo de quien viene. Y ellos tienen miedo de que de repente el nicaragüense, que no es ningún tonto y que ya se quemó con leche, que ya se quemó con leche, diga, hermanito, saquemos esta plata de aquí. El 70% y más del dinero que está en los bancos en Nicaragua está en dólares. Y ellos lo saben. ¿Qué tal si de repente la mitad de eso desaparece porque se fue para Panamá, se vino para Estados Unidos, se fue para Costa Rica, o para otros países, para garantizar que ese dinero no se lo roben los sandinistas como están acostumbrados a hacerlo y como ya lo hicieron en el pasado? Es por eso. Yo dije, espérate, mejor garantizamos, fortalecer el Córdoba. Vas a decir, este es malinchista, este quiere que... No, no, no. Hay que ser realista. El Córdoba nicaragüense es nuestra moneda, pero no va a competir jamás con el dólar. Por muchos que quieran convencernos con la perorata del multilateralismo y el nacimiento del nuevo mundo y que el dólar se va a caer y que viene el fin del mundo y que no sé cuánto, y que el nuevo mundo es China y que el nuevo mundo es Rusia, o sea, vayan a preguntar dónde está la fortaleza del yuan, dónde está la fortaleza del rublo, en qué moneda se hacen la gran cantidad, la mayor cantidad de transacciones del mundo, en el dólar. Y vienen estos mentecatos, estos mequetrefe y estos inventores de la abuelada o los inventores de la rueda a decir que el Córdoba se va a fortalecer con esto. Lo que quieren evitar, lo que quieren manejar ellos, los dólares. Centralizar el manejo de los dólares y tener de alguna manera la gente acostumbrada al Córdoba. Ahora, de momento, de momento, escuchen bien, las remesas todavía no va a pasar eso de que te las mandan en dólares y las reciben Córdoba, pero eso lo van a hacer. Eso lo van a hacer. Porque en algún momento, y ellos lo han dicho, si lo dicen, ¿cuánto le queda a un banco por hacer la transacción de una remesa? El colmío de la dictadura es tan grande que se quieren quedar con eso también. Y cuidado, lo dicen a través del Banco Central. Y que el banco se haga, y que el Estado se haga cargo del cambio de las remesas, porque son millones, millones y millones de dólares que quieren controlarlo ellos. Entonces, esa corredera de un lado para otro, de un canal chamuco a otro y a otro y a otro, es para tratar de apagar el fuego que ellos mismos encendieron para que la tembladera se calme. Dice Ligia Adán, Lorna, terminó mi batería. ¿Qué es QR? QR, ponganme por favor. ¿Qué es el QR? El código QR es esto que ponemos en pantalla. Que al usted poner la cámara de su teléfono en esto que tiene en pantalla, lo direcciona hacia una página específica. Si usted, por ejemplo, esta es la de la aplicación. Esta es la de la aplicación. Si usted quiere ir al menú de Nacatamal Nica, usted va al código QR que aparece en el sentido. Solamente la explicación para. Entonces, esa corredera es tratando de apaciguar el miedo que tiene el nicaragüense, que es natural, que es justificado y que tiene toda la razón de ser. Porque el pueblo nicaragüense sabe que son ladrones, que son ladrones, que han sido ladrones, que son ladrones y que serán ladrones porque tienen en su ADN la delincuencia. No pueden luchar contra ella. Así que, atentos con esto. ¿Cuántos me gusta, doña Adí, que le hemos alcanzado a esta hora? ahora. ¿Cuántos me gusta, doña Adí?